Música Quiero colgar de tus manos y sentir que ya estoy volando Mira como cruzo por la calle aunque no me aleje de tu lado Quiero que juegues conmigo un rato y después vayamos al mercado Si te animas ayudo y cocino, tú me dices como yo te sigo Yo sí sé el dolor que tienes cuando me dejas partir También sé que siempre tus manos esperan por mí No, no sé que quiero estar aquí Yo sí sé Yo sí sé Quédate conmigo mamá Quédate conmigo Quédate conmigo más mamá Quédate un poquito Quédate conmigo mamá Quédate conmigo Quédate un poquito más mamá Quédate un poquito Quédate un poquito más mamá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tú si quieres me preguntas La tabla de todos los números Ya para cuando esté noche No me sueltes de la mano Canta la canción del gato hermoso Mientras a mis sueños nos damos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!